En desarrollo de operaciones militares enmarcadas en el Plan Ayacucho, soldados de la Fuerza Tarea Vulcano ubican y destruyen una refinería ilegal del crudo en el municipio de Tibú. En desarrollo de operaciones militares enmarcadas en el Plan Ayacucho, soldados de la Fuerza Tarea Vulcano ubican y destruyen una refinería ilegal de crudo con más de 1.500 galones del autodenominado Pategrillo, avalado en más de 60 millones de pesos en el municipio de Tibú. La tropa llega hasta la vereda de Las Palmas, donde se halla una infraestructura con capacidad de almacenamiento de más de 6.000 galones de combustible, piscinas rudimentarias a cielo abierto, motobombas y plantas sopladoras. El daño ambiental en la zona es devastador. Más de una hectárea del terreno había sido ocupada para instalar este complejo dedicado al procesamiento clandestino del combustible artesanal. Según informaciones de inteligencia, el crudo es hurtado del oleoducto a través de válvulas ilícitas para luego destilarse y transformarse en lo que se conoce como Pategrillo, un combustible artesanal que se emplea para el procedimiento de cocaína. Infórmate con calidad de lo que ocurre en Aguachica y la región. Mi TV Noticias, Canal 20.